En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó, tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio Seremos muy felices, no te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio a buscar un consuelo Para mi corazón La, 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 la Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría le sigue un gran color Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma Donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo Que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día En que me vaya yo La, 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 la Me parece mentira después de haber querido como he querido yo Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy ¿De qué sirve la vida? Si a un poco de alegría le sigue un gran dolor Me parece mentira Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día En que me vaya yo En que me vaya yo En que me vaya yo En que me vaya yo